Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando mi clase de español 382, la clase de literatura española que estoy enseñando en este semestre de primavera del año 2019. En este vídeo vamos a repasar y comentar brevemente un cuento de la escritora española Felicidad Blanc que se titula El Cocktail y que hemos leído en la clase no hace mucho. Felicidad Blanc es una poco conocida narradora nacida en Madrid en el año 1914. Es sin duda una de las autoras menos conocidas entre las que hemos leído en la clase hasta el momento. Es una autora sobre todo de cuentos, aunque también publicó alguna novela. Felicidad Blanc murió en San Sebastián en el año 1990 y fue además la esposa del poeta Leopoldo Panero, otro poeta importante dentro de la literatura española del siglo XX, pero que en esta ocasión no vamos a incluir en la clase. Felicidad Blanc estuvo siempre en su obra muy preocupada por asuntos de tipo social. En la mayor parte de sus cuentos podemos ver que encontramos elementos de costumbrismo en su análisis y descripción de las diferentes clases sociales de la España de la posguerra, porque estamos todavía durante la época de la posguerra civil española y podemos considerar para este curso a Felicidad Blanc como una de las narradoras de la posguerra civil española. De hecho, el Cocktail, el cuento que nos ocupa, se publicó en el año 1947 y fue de hecho la primera historia breve que publicó Felicidad Blanc, en este caso en la revista Espadaña. La historia del Cocktail, la trama del Cocktail, nos presenta a Carlos y a Laura, a un matrimonio de clase media-baja. Claramente están descritos como un matrimonio con poco poder adquisitivo y cierto día don Manuel, el jefe de Carlos, invita a ambos a un cóctel que va a dar en su casa y podemos ver desde el principio que Carlos y Laura tienen unas expectativas de esa invitación que no se van a ajustar ni mucho menos a la realidad. Queda claro también desde el principio que Laura no tiene una vestimenta elegante para ir a esta fiesta, de modo que va a tener que buscar la ayuda de sus primas que le van a permitir usar un sombrero que ellas tienen y en cierto momento, durante una conversación entre Laura y las primas, cuando se está probando este sombrero, ella pregunta, ¿qué tal?, ¿cómo estoy?, y dice la narradora o el narrador, las primas asentían, muy bien, muy bien, no habrá muchas como tú. Esta frase es importante porque es una frase irónica. En principio parece un cumplido, looks like a compliment, pero en realidad no lo es en absoluto porque es cierto que no va a haber ninguna persona invitada a este cóctel que vaya a ser exactamente como Laura y como Carlos porque hay una gran diferencia entre la clase social a la que pertenecen Carlos y Laura y la clase social a la que pertenecen las personas que van a estar invitadas a este cóctel en casa de Don Manuel, el jefe de Carlos. Ya antes del cóctel vemos que Felicidad Blanc utiliza, en muchos casos, el simbolismo en este cuento. Por ejemplo, hay una escena onírica, una escena de un sueño que tiene Laura antes de este cóctel y en este sueño de Laura se aparece una pluma de un sombrero, del sombrero que ella va a llevar y en el sueño esta pluma está volando en el viento, está mecida por el viento y Laura intenta alcanzar esa pluma y nunca consigue alcanzar esa pluma, siempre se le escapa. Y esto puede verse, por ejemplo, como un símbolo de la imposibilidad para Laura de alcanzar ese sueño que tiene de subir un poco en el escalafón social. Esto ya va a prefigurar el final del cuento y lo que va a desarrollarse en el cóctel. Si nos centramos ya en lo que ocurre en la propia fiesta, en el cóctel, vemos que Carlos y Laura están completamente fuera de lugar. Por ejemplo, su vestimenta no es la adecuada y esto ya se ve desde el principio cuando ellos están dando vueltas alrededor de la casa en la que vive don Manuel porque llegan un poco temprano y no quieren llegar demasiado temprano y entonces para hacer tiempo van dando vueltas alrededor de la casa de don Manuel y en el barrio de Madrid en el que se encuentran, pues su vestimenta está fuera de lugar y muchas personas por la calle se los quedan mirando. Ya en la fiesta no hay nadie que quiera hablar con Carlos y con Laura. Ellos lo intentan, intentan hablar con las diferentes personas pero no tienen nada en común con ellos y no son capaces de realmente entablar conversación con ellos porque no tienen nada en común. De hecho, el narrador dice en cierto momento que Laura va otra vez de nuevo en busca de la limosna de una palabra. Es decir, se describe aquí la necesidad de Laura de tratar de encontrar a alguien con quien hablar y no ser capaz de conseguirlo porque las personas que aparecen en ese cóctel, en el espacio del cóctel, no tienen nada que ver ni socialmente ni de ninguna manera con Carlos y con Laura y por tanto Laura va buscando la limosna de una palabra. Es decir, va intentando encontrar a alguien que quiera hablar con ella y nadie realmente quiere prestarle atención ni hablar con ella. Además, Carlos bebe demasiado y se pone a intentar impresionar, por supuesto bajo la influencia de la bebida, a don Manuel hablando de cuestiones de trabajo. A lo que don Manuel responde, amigo González, no estamos aquí para hablar de estas cosas. Beba, diviértase y perdóneme que le deje, tengo que hacer los honores. Entonces, de nuevo, don Manuel ha invitado a Carlos y a su esposa Laura a este cóctel simplemente para tener a alguien de la oficina, quizá para sentirse bien consigo mismo invitando a alguno de sus empleados, pero realmente no tiene ningún interés ni en hablar de negocios, ni en hablar del trabajo, porque desde luego está en una fiesta que para él nada tiene que ver con el trabajo, pero claro, el único punto de conexión que existe entre don Manuel y Carlos es el espacio de la oficina, es el trabajo y entonces es lo único de lo que Carlos sabe hablar o quiere hablar, poniéndose, por supuesto, en evidencia ante su jefe y todos los asistentes a este cóctel. Don Manuel, un poco más adelante, piensa que Laura es cursi, y esta palabra es importante porque nos indica una vez más cómo, debido a su apariencia externa, pero también, debido a las diferencias de educación y a las diferencias sociales, pues Laura y Carlos están fuera de lugar en esta fiesta. Accedemos a los pensamientos internos de don Manuel, por supuesto el narrador es un narrador omnisciente en este caso, y dice don Manuel, mientras tanto pensaba, estos subalternos, estos subalternos, fue una debilidad mía invitarle, se refiere a Carlos, por supuesto, ahora en la oficina ya no habrá quien le aguante, y la señora, es decir, Laura, la pobre, qué cursi, son un par de desgraciados, qué cosas tiene la vida, en mi oficina, en su trabajo me había parecido otra cosa. Por supuesto, el contexto cambia la opinión que don Manuel tiene, una opinión, por cierto, muy dura sobre Carlos y sobre Laura, el contexto cambia totalmente su opinión. En un lugar como la oficina, pues Carlos se va a comportar de una manera diferente a cómo se va a comportar en un lugar en el que no se siente a gusto, en el que se siente extraño, en el que es, en cierto sentido, un outsider, como se suele decir. En todo caso, el cóctel es un desastre para Carlos y Laura, pero eso sí, Felicidad Blanc desliza unas descripciones muy desfavorables de las clases acomodadas del Madrid, de la posguerra, que se dan cita en este cóctel. Por ejemplo, en la página 28, en esta edición que he utilizado para la clase de El Cuento, Arte y Análisis, vemos esta descripción muy desfavorable de las clases pudientes, de las clases más ricas. Desde el punto de vista de Laura, está narrando ahora el narrador, y dice, estaban solos, no les presentaban a nadie y tenían conciencia ya de su soledad, se refiere a Laura y a Carlos. Veían a la gente ir y venir, saludarse y volver a marcharse. Todos hablaban de una manera automática, como si trajeran la lección aprendida. Es decir, son casi autómatas, son casi como robots estas personas, que están teniendo interacciones aquí, que se están relacionando en este cóctel. Laura, de vez en cuando, sentía una mirada femenina atravesarla. Es decir, se convierte casi en un espectáculo para estas personas de clase alta, la presencia, en cierto modo, ridícula y cursi, como diría don Manuel de Laura en este cóctel. Se paraba un momento en sus zapatos, seguía por las medias, luego el traje para terminar por fin en el sombrero. De nuevo, Laura está fuera de lugar, desde un punto de vista de su apariencia física, en este cóctel. En algún grupo se apercibió de que hablaban bajo y que la miraban. Después, nada, indiferencia, olvido. No, aquello no era como en las películas, alegre, dinámico. No, la gente no era acogedora, sino fría, reservada. Vemos la descripción muy negativa de estas clases sociales altas. Y no parecía demasiado alegre, aunque bebían incansablemente. Entonces, las expectativas que Laura tiene sobre el cóctel, al final no tienen nada que ver con la realidad. Y el cóctel resulta un verdadero desastre, tanto para Laura como para el propio Carlos también. Finalmente, dejan el cóctel, aunque no quieren irse, hasta que no se vayan todos los demás, para evitar que parezca que no se lo han pasado bien, aunque evidentemente no se lo han pasado bien en absoluto. Y cuando salen a la calle está lloviendo. Y la lluvia, de nuevo, la lluvia aparece aquí como un símbolo, en este caso reflejando el estado de ánimo, cómo se sienten Carlos y Laura después del fiasco del cóctel, que no fue en absoluto como ellos habían previsto y como habrían deseado y como habían pensado. Cuando llegan a su casa, sí vemos ya que ven a su propia casa como un refugio, como un lugar en el que se sienten mucho más seguros. Muy interesante también es la descripción que hace la narradora o el narrador del vestido de Laura como si fuese casi un uniforme. Llegan a casa y dice el narrador, por fin su casa, el refugio seguro, una sensación de tranquilidad, de bienestar, de que todo hubiera terminado. Es decir, están contentos de volver a su casa, el lugar en el que se sienten más seguros, el lugar en el que se sienten que pueden realmente ser ellos mismos. At home, they can be themselves, not at the cocktail party. Después se quita el vestido, Laura, y dice, lo dejó con cuidado sobre una mesa, el vestido. Respiró como el soldado que se despoja de su uniforme después de una dura batalla. Entonces vemos como el vestido de Laura, esta vestimenta que no es su vestimenta normal, se siente casi como un uniforme. Y cuando hablábamos al principio de este sueño, de la pluma que no era capaz de alcanzar, Laura, esto vuelve aquí un poco en la parte final, porque al final del cuento, dice el narrador, tenían la sensación de haber perdido algo, o de ser ellos más pequeños y la casa más humilde, pero se apoyaron el uno en el otro, al menos se tienen el uno al otro, y se sintieron ellos mismos, they felt like themselves, otra vez, comprendiendo por fin lo inútil y lo banal de su empeño. Es decir, por mucho que lo intenten, ellos son parte de una clase media-baja, no va a ser posible para ellos escalar puestos en el escalafón social y no va a ser posible para ellos de ninguna manera acceder a las clases más adineradas. Inútil y banal empeño. Es como lo describe la narradora, este interés por parte de Carlos y de Laura de ascender en el escalafón social. La última frase de la historia es muy interesante porque cuando ya están a punto de quedarse dormidos, Carlos y Laura en su cama, en su dormitorio, dice Carlos entre bostezos a Laura, no creas, ellos tampoco deben de ser muy felices. Y se refiere con este ellos a las personas que se encontraban en el cóctel. Esto, por supuesto, tiene que ver con esta idea de que no por tener mucho dinero es una persona más feliz y también entronca un poco con la descripción negativa de las clases sociales más altas que ya habíamos comentado durante la fiesta de Don Manuel, durante el cóctel en el que aparecían descritas estas personas como autómatas, como robots frías, distantes, indiferentes, etc. Este es el cuento de Felicidad Blanc, el cóctel, y terminamos con esto este vídeo, un cuento que a mí siempre me ha parecido muy interesante y que espero que también les haya parecido interesante a ustedes. También espero que este vídeo les ayude a ir preparando el examen que pronto vamos a tener y a ir repasando y revisando este cuento mientras estudian. Soy Antón García Fernández y les doy las gracias por su atención y me despido hasta la próxima. Un saludo del profesor Antón García Fernández.